Mírame, 1 partido x más 3 partido 2x menos x cuadrado, espérate, y aquí vamos a poner un 2. Y ahora voy a hacer lo mismo pero con fracciones. 1 medio más 3 cuartos menos 2 partido 6, por ejemplo. ¿Qué hacéis cuando tenéis que operar con fracciones? Vale, ¿cuál es el mínimo múltiplo de 2, 4 y 6? 2, 4 y 6. Pues aquí hay que hacer lo mismo. El mínimo común múltiplo de x, 2x y x cuadrado. ¿Cuál es el mínimo múltiplo de x, 2x y x cuadrado? 2x cuadrado. ¿Por qué? Porque el mayor es el primero y el segundo es el segundo. Hay que coger los factores comunes o no comunes, es decir, todos al mayor exponente. Aquí están el 2 y la x. El 2 es el mayor exponente que tiene es 1 y la x es el 2. ¿Aquí qué hacemos para operar esto? Ponemos el mínimo común múltiplo abajo, 12. Y aquí hacemos lo mismo. Ponemos el mínimo común múltiplo abajo. Y ahora, ¿qué hemos hecho para llegar de aquí a aquí? Bueno, ¿aquí qué hacemos? 12 entre 2, 6 por 1, 6. Pues aquí puedo hacer lo mismo. 2x cuadrado entre x es 2x. Por 1, 2x. Yo pongo lo que le falta. ¿Qué falta aquí para llegar a 2x cuadrado? Una x. Pues arriba pongo una x. 2x. ¿Y aquí qué falta para llegar a 2x cuadrado? Un 2, ¿no? Entonces aquí pongo 2 por 2, 4. ¿Estás enterado de algo, no? Menos más. ¡Qué alegría! Y arriba queda 2x más 3x menos 4, que es 5x menos 4 partido 2x cuadrado. Sí, bueno. No, 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 no. No porque no es una ecuación. Esto es una operación, no una ecuación. ¿Y qué cantan? ¿Cosas matemáticas? Si usted va a una feria y hay muchos cacharros, ¿qué piensa? ¡Qué bien! Que hay tantos cacharros distintos. ¡Qué divertido! Pues las matemáticas son iguales. A mí las matemáticas me gustaban. ¿Han escrito esto? ¿Han escrito esto o no? Esto se llama...